claro que sí mis queridos amigos claro que sí mis queridos amigos bueno ya andamos por aquí ya ando por aquí como no su amigo Paco Roque el padrino de regreso junto con el Jefer junto con los buenos amigos que ahorita mi compadrito Arturo los va a presentar mucho muy bien por ahí está Estela Salcedo que se acaba también de mandarnos un gusto queridos amigos pues ya estamos listos ya estamos listos aquí vamos a iniciar este nuevo año que ya empezamos con las transmisiones pero ya con el equipo ya bien formado todo bien acomodado igual que pues cámaras, videos, transmisión ahora sí va a estar excelente y qué bueno en este rumbo al segundo festival sonidero de mi querido compadrito Arturo Zamora Sonido Jefferson queridos amigos sean bienvenidos y vamos a iniciar este gran programa de sonidos de artistas ahora con Sonido Jefferson y los demás compadritos que están aquí presentes adelante compadrito hola que tal gente bonita buenas noches bienvenidos para toda la gente que ya está conectada para Secreto Antillano para mi amor señorita Anzi que ya nos está siguiendo para Estela Salcedo por supuesto para Saúl Ramírez para Silvia Díaz hoy tenemos un megaprograma tenemos muchos invitados gracias por a Paquito por abrirnos las puertas nuevamente en esta temporada 20-24 y de este lado tenemos a mi compadre Manuelito Sonido Sarabanda buenas noches ¿cómo estás? ok buenas noches ¿cómo estás amigo? muy bien muy bien gracias por aceptar la invitación y pues vamos a conocer un poquito de su trayectoria de su música más adelante lo vamos a entrevistar y de este lado mi compadrito Sandro directamente desde San Vicente Sonido Secreto Antillano buenas noches ¿cómo estás? buenas noches buenas noches a todos y cada uno de ustedes buenas noches mi compadre Jefferson como no acá Sonido Sarabanda y toda la gente que ya nos está sintonizando bienvenidos buenas noches bueno pues vamos a darles sabor porque tenemos varios invitados y por supuesto queremos que ustedes se diviertan gocen recuerda darle like y compartir ya llegó la gente de Catepec bienvenidos por supuesto también Estela Salcedo buenas noches a todos un saludo para mi primo Manuel ahí está compadrito para señorita Anzi toda la gente de Colonia del Valle y los vamos a dejar en buenas manos él es Sonido Sarabanda de mi compadrito Manuel adelante ok 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 vamos a empezar empezar hoy este hoy este esta nochecita rica sabrosa sonido gracias a gracias a mi amigo Jefferson Jefferson hoy hoy al padrino Paco Rock Paco Rock Paco Rock Paco Rock Paco Rock Ana Lili Ana Lili Ana Lili Ana Lili gracias 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 por la invitación bueno vamos a empezar con un temita rico con un temita sabroso vamos a bailarlo rico vamos a bailarlo sabroso hoy esta noche que dice y suena más o menos así y como dice saluditos hoy esta noche para Colonia para Colonia mira la cinturita ay que hermosura para el morral que dice usted que rara es a todos ok ok como dice rico rico yo conozco una chiquita que en su cuerpo tiene ají y tiene la cinturita y tiene tanta hermosura sonido sonido a la banda ya está conectado el amigo Morral K.L. ya presente hoy esta noche para el Pérgiz de las 6 y a todos para mi amigo Nacho La Voz ya presente amigo Tumbas sonido sonido de Marco López amigo Pato Porfi ya presente ya empezando hoy escucha mi piano escúchalo y como dice el secreto andillano hasta para el Doris el Botana el amigo Barril ya presente todo Valle de los Reyes y sonido brujo ahí está Erick Rock and Roll para Estela Salcedo saluditos saluditos ya presente hoy por San Vicente Chico Lapa para el amigo Barbas Amiga América ok 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 seguimos 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 adelante hoy 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 este día gracias 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 por la invitación al padrino Paco Rock amigo Jefferson hoy hasta allá estamos presentes aquí gracias gracias por la invitación hoy estamos con un motivo para apoyar para apoyar al amigo Iván Yairis hoy presentando su su cancioncita rica y sabrosa ya vendrá más adelante bueno vamos a empezar vamos a seguir con un temita con este temita que dice que dice más o menos y suena y suena así hoy como dice mamita sonidos a la banda buscando mil maneras para no ser de nuevo sé que siempre fui y ya no quiero ser me duele cada que me acuerdo de tus besos me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso el día que me borraste a mi contacto el corazón ese día me borraste el corazón ya estamos hasta San Felipe ya presentes todo diferente pero teníamos un propósito nada de eso fue a propósito no es secreto y no es secreto mami perdóname por no decirte que no soy perfecto y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mi y si te lo de la que a mi no es secreto perdóname perdóname por no mostrarte todos mis defectos ya están ya están los saluditos para saludos para producciones marvin aquí los inolvidables ya están presentes porque yo porque yo no puedo respirar sin ti producciones Manuel ya presentes hoy esta noche Luis Ortega ya presente también también saluditos por Alejandra Martínez de parte de Sara otro saludito Leticia Márquez yo sé que dentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió yo sé que dentro se te muere el corazón a ver dime que no a ver dime que no dime que no no es secreto perdóname por no decirte que no soy perfecto ahora que se sola dime si me echaste menos tan solo un poquito que no es el mismo que a mí que a mí no es secreto perdóname por no mostrarte todos mis efectos ahora que se sola dime si me echaste menos tan solo un poquito que no saber si te duele lo mismo que a mí porque yo hoy como dice puedo respirar sin ti sonidos a la banda ok 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 que viene mi amigo sonido secreto antillano ya si te duele si te duele ya regresamos con todos ustedes y queremos agradecer a la gente que ya está conectada para Beatriz Cortés, para mi tocallito mi ahijado también DJ Sargento Arturo González, Silvia Díaz, saludos al club de baile, un montón de estrellas de la salsa claro que sí, para mi compadrito Angelito Salsero, Kenny Azul la muñequita fea por favor, a ver si la traes compadre para complacer a la gente que nos está siguiendo José Vázquez dice saludos para la banda de Taxis Cosem, 100% sonideros ahí está para toda la bandita que nos acompaña de parte de mi compadre José Estela Salcedo, saludos al sonido Sarabanda de la familia Salcedo ya presentes, claro que sí, para Guillermina Carranza Velasco que ya se encuentra con nosotros, por supuesto para Tese Alexander, para Luis Ortega, para Manrique Castillo, para toda la banda de Sonido Sarabanda, y bueno pues ya tenemos aquí a mi compadre Manuelito por supuesto, producciones Manuel y Sonido Sarabanda, ¿cuántos años en el ambiente sonidero compadre por favor compártenos un poquito de esta información? ok, ok, ok bueno amigo Jefferson estamos estamos poquitos el amigo Nacho La Voz fue el que nos incitó a este todo este rollo de sonidos chingones ahí como están ahorita pero te gusta, o sea se ve luego luego porque se siente ¿no? la vibra cuando a uno le gusta la música de una u otra manera quiere proyectarla, quiere transmitirla y por supuesto de aunado a eso la producción que traes platícanos un poquito de lo que es producciones Manuel para que la gente te conozca y por supuesto para si quieren o solicitan de tus servicios lo puedan hacer la producción es Manuel te trae todo tipo de eventos desde tu carpa, comida todo lo que te puedas imaginar desde un pequeño vaso hasta una carpa grandota y todo esto entonces en todas las redes sociales me puedes encontrar me pueden encontrar con Producciones Manuel ahí nos mandan un mensajito y ahí estamos presentes y ahí está todo nuestro trabajito perfecto pues ya lo saben en Producciones Manuel en Facebook para Guillermina Carranza Velasco para Ricardo Ángel saludos para la banda de Yaris claro que sí para mi compadre Andresito Maya Ritmos Sonideros Mayer que va a estar en entrevista con nosotros próximamente para Yael F que quiere amor y control por favor así que ya tienen dos temitas la muñequita fea si es que la traes y amor y control Liz Ortega para la patrona que ya está con nosotros saludos de la patrona y la patroncita también por su parte de parte de sonido Jefferson y mi compadre de sonido Sarabanda los vamos a dejar en buenas manos adelante compadre el escenario es tuyo una historia que comenzó como un sueño con una gran ilusión de crecer de cumplir las metas de lograr los objetivos un equipo de trabajo con unión con fuerza con entrega y mucho entusiasmo hoy continuamos creciendo y creyendo que lo podemos lograr así es como nace este concepto musical con el objetivo de ser un referente en la música bienvenidos hoy a un mundo mágico sin precedentes con el mejor espectáculo y las frecuencias correctas para disfrutar siempre con la mejor calidad y profesionalismo porque nosotros ponemos la música pero tú pones el ambiente son sonidos sonidos y sonidos y sonidos y sonidos continuamos dejando huella con nuestra música y sabor por eso hoy queremos verte en la pista de baile damas y caballeros es momento de iniciar nuestro equipo dj y locutor están listos bienvenidos que se diviertan iniciamos sonidos sonidos a la banda de Manuel Castillo imagínate que mis manos sonidos y barcos de papel recorriéndote y barriéndote que tú quieres nada solo imagínate que te pegaré amor mío escúchala quiero recorrer mi cuerpo con mis manos y mis labios y Alexander Castillo ya presente hoy esta noche quiero recorrer amigo Paco Rocky mi cuerpo con mis manos y mis labios voy a naufragar de la tempestad de tu vientre de tu vientre imagínate imagínate que no quiero ya hacerme al amar amor mío quiero recorrer mi cuerpo mi cuerpo con tus brazos y mi hermano mi hermano mi hermano barri quiero naufragar mi hermano con mis labios con mis labios y mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano saluditos barri barri amigo Pato Porfis ya presente hoy Francisco Javier hoy ya presente saludos primo Marvin ya uy ahora que paso te quiero besarte y con mis manos acariciarte imagínate mis manos solo contigo soy feliz solo contigo aquí está José Vázquez imagínate mis manos quiero imaginarte quiero soñar contigo saludos a la familia Rivera Vázquez imagínate mis manos ahí está el borracha los JL amigo tumba sonido tumba de Marco López ya presente oye cómo dice esta rolita qué rico y sigue sigue ya para sonido Yari ya presente hoy esta noche imagínate mis manos agarrando su nuevo tema hay que apoyarlo imagínate mis manos quiero besarte acariciarte y sentir tu calor imagínate mis manos ya está el peñito conectado a Tondaucarpa saluditos conmigo haciendo el amor oye rico sonido sonido mundo ok ya presentes hoy en esta página de artistas y sonideros amigo Marvin muévete ya nos siguen los de Tondaucarpa saluditos amigo piña ya ya presente también hoy bueno vamos a seguir con un temita con un temita rico con un temita sabroso hoy esta noche apoyando al amigo sonido Yaris hoy esta noche porque ahí viene nuestro amigo nuestro compache hoy ok este ritmo que dice y suena más o menos así hola como empieza hoy como empieza sol 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 sonido Zaramanga de Manuel Castillo donde me digas voy donde quieras estoy eres la única que mueve mi sentido por eso te quiero ponte a bailar tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo por tus saludos a producción Manuel ya nadie ya presente hoy en la prograbación la vuelta al mundo entero amigos Rafita gracias saluditos de mis cuentos doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Rafael Gómez ya presente hoy este día en tu sueño hay que nadie me levante y entre tus sueños yo quiero enamorarte no soy tu dueño solo quiero abrazarte Ignacio Montoya ya presente hoy se ha ido de hecho la voz ángel castro ya presente hoy por tus ojos me muero Francisco Javier ya presente hoy daría la vuelta al mundo entero como Fleck Hernández saludos en cuando está razón de mis cuentos doy gracias para Evelyn la hechicería ya la se la vamos a complacer quererte y es que yo que me quedo y es que yo por ti me muero eres todo lo que Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos sueños Y esos son sueños, mamí No hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Vamos con todo, Producción Emanuel Hoy apareciente esta noche Solo quiero abrazarte Oye, ahí está el Morral Sueños La canchocita te espera hasta el cielo Sale prima, ahorita se lo decimos Para Estela Salcedo y este día Sueños, ay, que nadie me levante Que eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Migs Papirín, saluditos Amigos Rock, Paco Rock, gracias por la invitación Más, ay, queridos Música Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti, pero es en mano Ay, yo no eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos ¡Suscríbete! Desde los Reyes La Paz Sonidos a la banda Ok, ok Gracias, gracias a todos Por conectarse hoy esta noche Esta noche rica, esta noche sabrosa ¡Suscríbete!